Como le va, como le va, como le va Sé que te andas miedo y siento que tu cuerpo se calla Lo veo en tu cara, por dentro tú te mueres de cara Si tú me lo pidas, nos vamos pa' Canarias Cogidos de la mano, escondidos en la playa Y cuando el sol se vaya, baila nuestro secreto Viajamos por el cielo Vamos a hacerlo de mil maneras, ma Vamos a hacerlo de mil maneras, ma Vamos a hacerlo de mil maneras Como le va, como le va, como le va Mojados en la arena, matemos de que espera Que mi boca se desespera, hoy pegamos la noche entera Erótico coco, hueles a chanel y a co-co-co, cálido como el siroco, conmigo te quiero yo Me ganiste de verte en la cara, quedarme contigo en la orilla del mar Soy tu cocina y me tienes mojada Y debajo de tu agua me quiero cuidar Con boleva, guagua con boleva Y hoy tú, tú y yo, haciendo esto Fotito prohibida en mi pixel up Yo y tú, tú y yo, que solo se escucha mi voz Y hoy tú, tú y yo, haciendo esto Fotito prohibida en mi pixel up Y hoy tú, tú y yo, que solo se escucha mi voz Vamos a hacerlo de mil maneras Como le va, guagua con boleva Vamos a hacerlo de mil maneras, ma Vamos a hacerlo de mil maneras, ma Vamos a hacerlo de mil maneras, ma